Tras perder el control de su carro en el kilómetro 33.5 de la carretera Masaya a Granada, la señora Fabiola Zapata Salinas terminó con su medio de transporte volcado en medio de la vía. Miembros de la Dirección General de Bomberos se presentaron al lugar para auxiliar a las mujeres. Sin embargo, no ameritaron ser remitidas a un centro asistencial. Dios permitió que no hubiera ningún suceso porque las dos señoras están bien, gracias al señor. El carro está desbaratado, pero dicen que se le cruzó una moto a la muchacha y quizás también venía ella. Bueno, no se sabe, ¿verdad? Porque para la desgracia es una cosita leve. También la Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional desarrolla sus investigaciones pertinentes en el caso. Con imágenes de Abner García en Crónica TN8, Telma Benavides.